¡Hola! Yo soy Katy y estás en Manuar y Arte. Y bueno, yo solamente te voy a presentar nueve recetas, nueve formas de hacer la porcelana fría. Voy a hacer una con los mismos materiales y diferentes formas y en otra voy a variar materiales. Me gustaría que te quedes a ver este paso a paso. Recuerda suscribirte, comentar, regalar like y compartir el video. Bueno, sin más preámbulo, vamos allí. Vamos a empezar a hacer esas nueve recetas de porcelana fría. Para esta primera receta, que la vamos a hacer con fuego, estos son los materiales que vamos a utilizar. Primero, ¿sabes qué vas a utilizar? Tu cocina, tu estufa, como le llames. También un sartén, un sartén que sea antiadherente. Yo compré este especialmente para esto, por eso es pequeño, porque voy a hacer poca cantidad. Algo para mover nuestra mezcla. Algo para medir. Y si tienes dos, mejor. Yo tengo solo una de estas. Así es que voy a utilizar esta. Crema. En esta receta utilizaremos media cucharada de crema. Media cucharada de vinagre o jugo de limón. Media cucharada de aceite. La misma medida de pegamento que de maicena. Y también maicena o fécula de maíz o almidón de maíz o como tú le llames. Entonces, de esto yo voy a utilizar esta medida. Tanto de pegamento como de fécula de maíz. Bien, en esta parte, o sea, en esta receta no importa el orden que tú pongas los ingredientes. Pero yo voy a empezar poniendo los líquidos. Así es que voy a mezclar el pegamento, el aceite, la crema y el vinagre primero. Luego que tienes todos los líquidos mezclados, lo que vas a hacer es agregar la maicena o la fécula de maíz o como tú le llames. Y vas a mover hasta mezclar, hasta tener una mezcla homogénea que no tenga grumos. Yo ya tengo la mezcla, pero yo ya he hecho esta receta y cuando me queda así, o sea, si la vamos a poner en el microondas, no está mal que la hagas así. Que te quede así de pura, porque está muy pura. Entonces, si ves que está muy pura, puedes ponerle otro poquito de pegamento y mezclas bien. Aquí yo ya tengo mi mezcla y bueno, lo que yo voy a hacer es ponerla al fuego. La baseo en mi sartén, tiene que ser un sartén antiadherente y que solo utilices para eso. Y también vas a necesitar una cuchara de madera para mover, para no dañar tu sartén. Y si quieres, también puedes utilizar algo como esto, una espátula como esta, para retirar toda tu mezcla y que no se te quede nada en donde hiciste la mezcla. Y ahora ya es el momento de ponerlo a fuego. Como ustedes ven aquí yo tengo el fuego, lo voy a poner, como ven, el máximo es este, que viene siendo como el 6, tengo el 5, el 2 y lo voy a poner en el 3. Entonces, sin dejar de mover, voy a, bueno, voy a ir mezclando aquí, voy a ir moviendo y esto se va a ir, 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 se va a cuajar, se va a cuajar, ¿vale? Y vamos a ir moviendo, pero no podemos dejar que se pegue. Bueno, como ustedes ven, mi masa ya está casi, simplemente la dejo otro poquito y cuando ya se recoja toda, con la pala, es momento de sacarla. Bien, y ahora es el momento de amasar nuestra masa de porcelana fría. De esta manera, vamos a ir amasando. Ya tu porcelana fría no se te pega en la mano y te hace este punto, ya la puedes guardar. Entonces, y bueno, y que esté fría, lo más recomendable es que esté completamente fría. Luego que esté completamente fría, lo que vas a hacer es envolverla. En un papel de film y la vas a guardar en un tubo. Y al guardar tu porcelana fría, tienes que recordar que tienes que sacarle todo el aire, que no te quede con nada de aire. La vas a envolver así. Y de esta forma, le saca todo el aire. Bien, esta es nuestra segunda receta. Vamos a utilizar los mismos ingredientes, la misma proporción y cantidad. Y lo que vamos a hacer es ponerla en el microondas. Así es que vamos a abrir nuestro microondas y le vamos a dar 30 segundos. Han pasado los 30 segundos, sacamos, vamos a mover bien nuestra masa de esta manera. Y la vamos a poner por 30 segundos más. Si su masa está muy seca, no la ponga por 30 segundos, ponganla por 20. Entonces la ponemos otra vez por 30 segundos. Han pasado los otros 30 segundos y lo que vamos a hacer es mover nuestra masa de esta manera. Y esta vez la vamos a poner solo por 20 segundos, porque como ustedes ven está muy seca, está ya bastante hecha. Y para que no se nos vaya a pasar, bueno, la voy a poner por 10 segundos y luego la saco y luego por 10 más. Y así ha quedado mi masa. Voy a dejar que se enfríe para después amasarla. O sea, no podemos dejar que se pase, tenemos que tener más o menos una consistencia así, porque si está mucho tiempo, si se pasa, pues luego se pone muy dura. Ya que nuestra masa está casi fría, pues lo que vamos a hacer es amasarla. Y después de un minuto amasando, mi masa está bastante blanda y bueno, ya hace su piquito. O sea, que ya podemos guardarla en nuestro papel de film, como hicimos con la otra. En esta receta de ahora vamos a variar, bueno, no vamos a variar la cantidad ni de crema, ni de aceite, ni tampoco de vinagre. Lo que sí vamos a variar será el pegamento y la maicena. Así es que vamos a agregar el doble de maicena a una cantidad y una sola porción de pegamento. Y ya que tenemos todos los ingredientes preparados, lo que vamos a hacer es mezclar. Llegará un momento en que tendrás que mezclar con tus manos, amasar con tus manos, así es que vas a poner un poquito de maicena en donde vayas a amasar. Saca tu masa y ahí vas a empezar a amasar, porque esto lo vamos a hacer sin fuego. Tú vas a ir amasando y agregando maicena hasta que ya la masa no se te pegue de las manos. También, cuando ya tu masa esté a punto de estar seca, lo que puedes hacer es lavarte tus manos para que no se pegue. Y después que tú termines la vas a poner en un... la vas a poner en papel de film. Bien, así es como queda mi porcelana fría sin fuego. Ya lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo que he hecho con todas las demás masas. La voy a poner en el papel film sin aire y la voy a guardar en un tupper. Ahora vamos a hacer otra variación de nuestra masa, así es que vamos a mezclar todos nuestros ingredientes. Y luego le vamos a agregar un poco de griserina. Aquí tengo mi griserina. Yo le voy a agregar media cucharada. Y esta la voy a hacer con fuego y con microondas para que ustedes vean cómo queda con las dos. Para mí quedará igual, pero para aquellas personas que no tienen microondas o para aquellas personas que no lo quieren hacer en el fuego, las dos opciones. Esto es para que no arriesguen sin saber. Entonces me estoy arriesgando yo. Y ya tengo el punto. Y ya tengo mi masa de tener un rato amasando. Yo ya tengo el punto de la porcelana fría. Y ya tengo la porcelana fría. Simplemente os voy a esperar a que se enfríe bien para ponerla en el papel de fil y guardarla como he guardado las demás. Ahora vamos con la misma receta original, un poquito de griserina, no una cucharada entera, un poco, en el microondas. Bien, y lo que yo voy a hacer es introducirla por 30 segundos, pero la siguiente vez la voy a introducir por 20 porque como ustedes ven esta masa no está bastante líquida. Entonces introducimos. Y como ustedes pueden observar mi microondas estaba programado con 11 segundos, así es que simplemente lo saco en 11. Para que sean los 30 segundos justo. Y vamos a mover. Ponemos otra vez nuestra masa en el microondas y es muy importante mover. Entonces, aunque ustedes vean, como les dije anteriormente, los 10 segundos, yo les pongo los 30 porque vienen por defecto, pero luego yo los saco a los 20, cuando les falten 21 segundos, lo voy a sacar. Es muy importante mover para que nuestra masa se cueza de forma homogénea, para que no quede por un lado cocida y por el otro quede sin cocer. Entonces, nada, lo metemos otra vez por 20 segundos. Ustedes van jugando con el tiempo. Esto no es un tiempo estándar. Ustedes según vean su masa, lo recomendable es no ponerle mucho tiempo para que no se les vaya a pasar. Y aunque ustedes vean esta masa así líquida, por algunos lados, simplemente moviéndola ya se cuece. Así es que yo creo que no debemos meterla más para que no nos vaya a quedar muy, muy, muy dura. Entonces, vamos a tratar de mover para que se mezcle bien. Cuando se enfría, vamos a amasar como hemos hecho con las masas anteriores, aunque esta me ha quedado más blanda que todas. Pero yo la voy a amasar así. Tengo miedo a que se me ponga muy dura. Y ya que tenemos nuestra masa con griserina y en el microondas, lo que vamos a hacer es guardarla en nuestro papel de film como hemos hecho con todas. Bien, vamos a hacer una variación de la receta anterior y lo que vamos a hacer, vamos a poner todos los ingredientes que hemos puesto anteriormente. Solo que esta vez yo no he puesto un extra de pegamento por el otro ingrediente que le voy a poner. Entonces, como ustedes ven, tengo yo todos mis ingredientes mezclados aquí, pero el ingrediente que le voy a poner será un poquito de suavizante para ropa. Entonces, lo que yo voy a hacer es ponerle una cucharada de este suavizante. Le agrego una cucharada de suavizante y luego mezclo, para luego ponerlo en el fuego de la misma forma en que hice la primera receta. Y yo le estoy echando una cucharada porque, como ustedes ven, esto está bastante puro. Y yo no quiero que me quede, o sea, porque no quiero que me quede muy 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 puro para que esto se cueza bien y quede bien mi receta. Pero, si ustedes hacen esta receta y su pegamento no es tan puro como el mío, ustedes le echan media cucharada de suavizante. Y vamos a mover y a hacer nuestra masa como hicimos la original, la primera, la que hicimos en el fuego. Yo ya tengo la masa de suavizante en su punto y ahora lo que yo voy a hacer es ponerla en papel de film para guardarla como he hecho con las otras masas. Bien, ahora vamos a probar la receta del suavizante. Vamos a hacerla en el microondas a ver qué tal. Como ustedes ven, está bastante líquida, así que vamos a darle 30 segundos. Después de 30 segundos, sigue bastante líquida, así es que vamos a ponerla otra vez por 30 segundos. Después de 30 segundos, así la tenemos, como ustedes ven todavía sigue líquida, así es que vamos a darle 20 segundos. Vamos a mover bien para que se mezcle y vamos a darle esos 20 segundos. Ahora vamos a dejar que enfríe, como ustedes vieron, con los 20 segundos que le di, pues ya fue suficiente, así es que vamos a esperar a que se enfríe. Ya que se puede amasar, lo que vamos a hacer es directamente vamos a amasar como hemos hecho con las demás. Como ustedes ven, esta masa queda bastante blanda y además que yo dejé, o sea, traté de que no se cosiera mucho para que no me quede muy dura, porque entonces, si no, luego se seca muy rápido y no te da tiempo a trabajarla. Entonces, simplemente vamos a amasar hasta que no se nos pegue en las manos y hasta que haga eso que nosotros queremos, ese piquito. Y ya nos hace ese pico, así es que ya vamos a guardarla en nuestro papel de film. Ahora vamos a hacer una receta con todos los ingredientes que hemos hecho al principio, es decir, con todos los ingredientes. Yo tengo aquí la mezcla, como ustedes ven, entonces le voy a echar media cucharada, esta vez le voy a echar solo media cucharada de suavizante. Como ustedes ven, ya la cuchara tiene algo de pegamento, así es que la lleno y le voy a echar también media cucharada de griserina para que, para ver este resultado, para ver qué tal. Entonces mezclo, aquí tengo la griserina, voy a poner al fuego como he hecho con todos los otros y vamos a ver qué tal. Ahora vamos a hacer esta receta de todos los ingredientes, que como ustedes ven es bastante líquida por tener todos los ingredientes, también en el microondas y vamos a empezar como con 30 segundos como hemos empezado siempre. Y lo ponemos de nuevo por unos 30 segundos más. Volvemos a mover y esta vez lo vamos a poner otra vez por 30 segundos más, pero antes de ponerlo vamos a mezclar muy muy bien para que se cueza todo uniforme. Volvemos a mover y como ustedes ven nuestra masa ya está lista. O sea, vamos a dejarla que se enfríe y luego entonces la vamos a amasar, como hemos hecho con todas nuestras masas. Como ustedes pueden observar fácilmente tenemos nuestro piquito, entonces ya vamos a dejar que la masa se enfríe bien para ponerla en el papel de fila y guardarla como hemos guardado todas las otras. Aquí tengo las diferentes recetas de porcelana fría, aquí la tengo sin fuego, que está bien durita, aquí la tengo de suavizante con fuego, la normal, a esta no le puse ningún letrero. Aquí tengo con todos los ingredientes, la normal con microondas, aquí tengo la de griserina y microondas, o sea griserina y microondas. Aquí tengo la de suavizante y aquí tengo todos los ingredientes, o sea que todos los ingredientes más el horno. Así es que ya saben, anímense a hacer su receta de porcelana fría. Bueno, has podido ver las 9 recetas de porcelana fría y cuál de ellas más fácil, la que tú más quieras, puedes hacer la que quieras, la que a ti más te convenga, solo por favor las medidas, tienes que prestar mucha atención a las medidas y hacer exactamente lo que dice para que te salga bien, lo que yo digo en el paso a paso, para que tus porcelanas fría te salga bien, o tus porcelanas fría o tu porcelana fría te salga bien. Quiero agradecer a todas las personas que están apoyando este canal, este nuevo canal y bueno, ya ustedes saben que este es un canal que aunque haya reciclaje, vamos a tratar de hacer manualidades con otros materiales. Muchas gracias y bueno, ya será hasta el próximo video.